Natty Natasha está embarazada. Yo soy Freddy Lomeli. En el Breakdown de hoy les cuento todos los detalles de la noticia y las pistas que seguramente se perdieron. Nosotros no. Al gran estilo de Beyoncé y Jay-Z, Natty Natasha anunció su embarazo al mundo durante su presentación en unos premios musicales. Luego de cantar su hit, Antes que salga el sol, junto a Prince Royce, la artista confirmó los rumores de que sí, está embarazada y ella y su manager y fiancé Rafi Pina pronto le darán la bienvenida a su primer hijo juntos. ¿Alguien dice quarantine, baby? La cantante dominicana ha comenzado el año con noticia tras noticia. El 29 de enero la pareja confirmó su tan rumorada relación. A los dos días, su compromiso. Y ahora dieron la noticia de que se extiende la familia. Se ve tan contenta con los resultados. Pero volvamos a las baby news y repasemos las pistas que nos han dado y las que hemos notado a lo largo de los últimos meses. El 11 de mayo del año pasado, la cantante y su manager hicieron un IG Live de casi 15 minutos en donde ella iba a una tienda, compraba una prueba de embarazo y ahí mismito mostraba los resultados que, por supuesto, en aquel entonces fueron negativos. Después, a lo largo de los meses, pudimos ver un Instagram que no había ningún baby bump. En julio, Natty mostró esta foto con un bodysuit muy ajustado. Y en noviembre, esta otra. Pero al pasar de los meses, sí pudimos ver un cambio en estilo. Es decir, Natty usualmente nos mostraba su figura de pies a cabeza con poca ropa y resaltando su FitBot. Pero hace ya unas semanas, cambió de look. Sí, Natty. Estamos pagando atención. Vean este outfit del 19 de diciembre. Y este baggy sweater que usó en una fiesta sorpresa de su cumpleaños. Y el 17 de febrero, cuando ya los rumores de embarazo estaban circulando, Natty y Rafi compartieron este IG Live de 13 minutos en el cual no solo pudimos finalmente ver un poquito de ese baby bump, sino que también ellos le preguntaron a sus followers que de qué nacionalidad sería un hijo de ellos. Vean esto. Les cuento que la conclusión del live fue que el futuro bebé sería dominicano o dominiqueño. No sé si dominiqueño es una cosa actual, pero como es Rafi y Natty, vamos a dejarlo en la vida. Y casi como el anuncio, antes del anuncio, el día del evento, Natty compartió este post en su Instagram dejando bastante claro que se aproximaban las baby news. So ahí ya tienen todo sobre las latest news de la pareja, las pistas que nos han dado y por supuesto saben que estaremos al pie del cañón para cuando nazca el hijo de Pinati. Yo soy Freddy Lomeli, este fue el Breakdown de Latinx Now. Chau for now. Hey, 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 tú, tú, tú ahí, no te vayas, ¿te gustó el clip? Entonces suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo Latinx y lo más trendy. Entonces dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está. Click, suscríbete, like, comment, click, la campanita. Dale, y ganas.